¡Bien! ¡Bien! ¡Esta tempo, esta tempo, Daniel esta noche! ¿Con quién andas? ¿Y dónde está la banda de Daniel? ¡Uuuuh! Él se viene con todo el romantismo. ¡Si Matela! ¡Canta Daniel! Esto es Barat, esto es karaoke. Jueves, viernes y sábado. ¡Ahhh! ¡Woo! ¡Bien! ¡Ahhh! Entonces, ¿qué les dice? ¡Pero! ¡Ponte como! ¡Ponte como! ¡Ponte como! Quiero que un momento si no mires hacia mí Que no puedo aguantar Si clavas tu mirada Dime quién me puede Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez ha sido loco Y enterrado un poco Tengo que aceptar Pero si no te explico Lo que siento de mi grito No va a ser poder De cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo Cuando ando ayer De pronto comprendí Mientras callaba La vida me dijo a gritos Que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba Que el amor es una cosa Que será de flor Con forma natural Ya no te puedo Si lo cursa se marchita Si teme tu sitio Llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Ahora tal vez lo puedas entender Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que yo por ti Te lloro Te lloro Sin mi Dios Que ella no es De mi Que no es para mi Y lloro Nunca me sentí tan solo Como cuando ando ayer De pronto lo he entendido y me he traído ya La vida me di por ti, pues te he montado tú Nunca se practica, dime que el amor es una cosa Que se da de pronto, forma natural, lleno de fuego Si lo fuerzas se marchita, siente en el principio Ahora tal vez lo puedas entender Que si me corras se queda en mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que lloro es de mí, que no es para mí Que lloro es de mí, que lloro Que lloro es de mí, 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 que lloro es de mí ¡Qué romántico! ¡Qué romántico! Es verdad que a la mujer le gusta los temas románticos ¡Toma la experiencia! ¡Peatriz! ¡Al escenario! ¡Fuerte en la plaza! ¡Mujeres! ¡Vamos las mujeres! ¡Hola Beatriz! ¡Buenas noches! ¡Vamos las mujeres!